Comodore es bien conocido por su serie de computadoras como el PET, el Big 20 o el Superventas Comodore 64 pero también se lanzó al mundo de los PC compatibles y eso es lo que os traigo en el vídeo de hoy IBM había introducido en 1981 su IBM PC que a la postre definiría los estándares de los ordenadores personales para poder entrar rápidamente en el mercado decidieron construir la máquina con partes disponibles de una variedad de diferentes fabricantes de equipos originales y de diferentes países por consiguiente los únicos elementos de diseño industrial del IBM PC fueron la unidad del sistema y el teclado también decidieron usar una arquitectura abierta de modo que otros fabricantes pudieran producir y vender componentes periféricos y software compatibles sin la compra de licencias en 1984 Comodore firmó un acuerdo con Intel para fabricar la CPU Intel 8088 utilizada en el IBM PC y ese fue el momento en que Comodore decidieron sacar sus propios clones de PC lanzados junto a la Amiga y el Comodore 64 la primera generación o serie 1 disponían de una arquitectura de 8 bits con un procesador 8088 dos placas bases separadas y se diferencian solo en las configuraciones de 1 o 2 disqueteras y la incorporación o no de disco duro y cantidad de memoria RAM llamados PC10-1, PC20-1, PC30-1 y así sucesivamente The dynamic businessman of today is faced with a big problem He knows a computer can help him, but where does he start? Simple, he starts with the right software solution Then he gets the business computer that can drive it The new Commodore BC Backed by one of the world's biggest computer companies With the performance and the support you'd expect from much more expensive computers The new Commodore BC The right business decision Feel a bit out of step with computers Does all that jargon trip you up? You're not alone But now Commodore business machines have introduced the PC Starter Pack You get all the kit Computer, monitor And three business programs To get you off on the right foot What's more, there's a companion video To teach you everything Step By step By step Until you're really in the swing There's free software support Plus free on the spot maintenance The Commodore PC Starter Pack Available from selected stores and major independent retailers Or call 01873-9800 La segunda generación es una pequeña revisión del PC10 original Mismas especificaciones y carcasa Pero tiene una sola placa base en vez de dos placas combinadas Se llamaron PC10-2, PC20-2, ETC-ETC Tercera generación Aquí diversificaron sacando una versión parecida al C128 Revisiones del PC10 y PC20 Y entran los clones de AT286 y 386 en juego Aquí es donde se encuentra nuestro PC10-3 Lanzado en 1987, el Commodore PC10-3 es una revisión completa de la máquina PC10 y PC10-2 Tiene una nueva carcasa y mejores especificaciones Mientras que las dos generaciones anteriores solo iban a 4,77 MHz La nueva serie 3 utiliza una CPU 8088-1 capaz de velocidades de hasta 10 MHz El chipset Faraday permite que la velocidad de la CPU sea ajustable a través de una utilidad Speed.exe, a través de DOS o a través de comandos de teclado Por defecto es el estándar 4,77 MHz Pero la velocidad es regulable a 7.16 y 9.54 MHz También tenía más RAM estándar y una mejor tarjeta de vídeo Nuestro Commodore PC dispone de una disquetera 3,5-720K Disco duro de 20 MB En el lateral derecho tenemos la conexión del teclado y un botón de reset En la parte trasera el botón de encendido y alimentación Con salida de vídeo compuesto, entrada de ratón, salida de RGB analógica configurable Puerto serie, puerto paralelo y una serie de tarjetas ISA O mejor dicho conexiones para tarjetas ISA con salida de VGA Como podéis apreciar nuestro teclado XT ha ampliado Ha vivido tiempos mejores Bueno vamos al lío, lo vamos a conectar Encendemos y Oh pues por la salida de vídeo compuesto no tenemos imagen Tenemos esta imagen rara Bueno pues tendremos que probar de otra forma Vamos a probar la salida VGA Y esta vez sí, aquí arranca perfectamente Está haciendo, bueno pues comprobando el puerto paralelo El puerto serie, ratón Y ahora está haciendo el chequeo de memoria De hecho lo va a hacer dos veces Tenemos una ampliación de memoria 640K de RAM Y bueno pues lo voy a avanzar un poquito Porque tardó un minuto y 25 segundos Ni más ni menos Bueno pues ya tenemos aquí Nos está pidiendo la fecha y la hora Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues escribir un DIR efectivamente Para ver qué es lo que tenemos en este disco duro Un DIR barra P ¿Vale? Para ver si tenemos muchos archivos Efectivamente tenemos un montón de archivos Y hay algunos que me llaman la atención Varios archivos BAT ¿No? Como ese Amauto, Cautos Proyecto Space Cervantes Cositas interesantes ¿No? Bueno, vamos a probar este archivo Proyecto.bat A ver qué es lo que nos encontramos Y nos vamos a encontrar A ver si arranca el programita Más lento Sí Bueno pues un programa de gestión De Bueno pues presupuesto de pólizas de seguro Y parece que es de Aragón A priori ¿No? Por ese Cap Aragón diría yo Bueno pues tenemos Podemos movernos en modalidades Y utilidades Tenemos varias opciones En utilidades pues Tenemos salir, instalación, índice Información del sistema Reloj Configurar los colores del programa Y aquí tenemos pues La comunidad de propietarios O el arrendador ¿No? Distintas opciones Incluso si entramos dentro Pues nos carga aquí Número de viviendas Que tiene el edificio Esto supongo que será para algún promotor Para un propietario de un edificio De alquileres De una propiedad de Esa comunidad de propietarios Nos salimos del programita Y vamos a probar por ejemplo Este Amauto Amauto lo probamos Y la verdad es que nos ha dado fallo Y no contento con eso Pues probamos el Cautos Y aquí ya tuvimos un problemita Que este pues Se colgó Se colgó el programa Y tuvimos que reiniciar No salió de aquí Estos son los atajos de teclado Para cambiar la velocidad Del procesador Y ¿Qué creéis? ¿Que funcionarán? ¿No funcionarán? Pues vamos a probarlo Todo esto es muy interesante Pero yo creo que lo mejor Es cargar un jueguito Que he grabado en este disquete Que me decís ¿Lo reconocéis? Seguro que sí Seguro que lo jugasteis en la época Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós